Pauline se está volviendo una yoke Es una especie de princesa en una canción de Lurie Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una yoke Pauline se está volviendo una yoke La pobre es feliz y nunca llegará a comprender Que la vida se está volviendo una yoke Que la vida se está volviendo una yoke Que la vida se está volviendo una yoke